Continuamos con Saber y Sabor en este último bloque, estamos con el contador Fernando Yarade, jefe de gabinete de la provincia de Salta, ya decidido a intentar ser gobernador de Salta. Bueno, a ver, hay obras que se hicieron en Salta, hay obras que faltan hacer, que la gente las desea, para los salteños. Sí, en la ciudad capital, una obra interesante es la ruta, el ejército, que cruza desde la universidad, de la zona donde está la UNSA, al lado del Bicentenario, que cruza hasta la Almudena. Eso arrancaría donde está el cruce. Uniría la circunstancia oeste. Exactamente. Esa es una obra que más o menos son de 5 kilómetros, nosotros ya abrimos la traza, tenemos ya la gente de vialidad, trabajando adentro. Nosotros tenemos que hacerle una obra, hay un polígono de tiro que tenemos que correr, hay un polvorín que lo tenemos que correr, hay una pileta que le tenemos que hacer al ejército en contraprestación y unos terrenos que le vamos a dar en la zona del departamento de los Andes también, en compensación de esos terrenos. Nosotros ya tenemos hablado con el gobierno nacional la posibilidad de un crédito, pero además la provincia tiene acceso al fondo fiduciario, que es un fondo que tienen todas las provincias, donde tenemos ya para arrancar la obra 300 millones de pesos. Esa es una obra que va a estar cercana a los 800 millones de pesos. Hoy, digamos, al abrir la huella, la traza, vamos a tener las especificaciones técnicas para poder licitarla. Nosotros calculamos que en los próximos 30, 60 días se va a poder licitar esa obra. O sea, ya te puede tener 40% de los fondos prácticamente. Sí, además son, digamos, los correspondientes a la primera etapa. La segunda etapa seguramente la vamos a hacer con el presupuesto el año que viene, así que para arrancar la obra estamos teniendo ya los recursos. Si logramos que nos aprueben, ya mandamos las carpetas al fondo fiduciario, pero está hablado previamente para poder... ¿Y eso descomprime? ¿La única salida que hay al norte, digamos? Sí, va a ser, digamos, además un tema de circulación muy bueno. Claro. Se prevé también, digamos, recuperar toda la zona. En ese sentido, también el ejército... Esto es un iniciativo de Juan Carlos Romero, ¿no? Él presentó el proyecto de ley, lo hemos recorrido con él a la obra, hemos hecho un avance importante en el diálogo con el ejército. La verdad que hay una gran predisposición de la gente del ejército. Y también vamos a intentar que en la expropiación definitiva tengamos un uso, un espacio de usos comunes, donde obviamente ahí se puede poner teléfono, cuestiones, digamos, necesarias para toda la traza. A eso, y vos me preguntabas de obra de la capital, vamos a hacer una obra muy importante que es el Parque de la Zona Sur. Eso es un parque que está en la zona de la Exboratera, era un predio totalmente... Tierra muerta. Claro, que tenía problemas de suelo. De contaminación. Y están haciendo un trabajo muy bueno de traer tierra nueva, va a haber 50 centímetros donde menos hay, y dos metros en algunos lugares con una malla geotestil que hace una especie de aislación. Donde hay dos metros van a ser una especie de cantero gigante y ahí va a haber vegetación. Es una obra muy, muy interesante porque además tiene pistas de skater, tiene núcleos húmedos, tiene confitería, tiene una pantalla gigante que va a tener una especie de anfiteatro abierto. Y vos sabés que el tema de las pantallas no solo van a estar ahí, en esa zona, en el Parque de la Zona Sur, sino también en el Bicentenario. El Bicentenario tiene un anfiteatro natural que va a tener una pantalla gigante donde la gente va a poder disfrutar en familia películas, proyecciones que van a tener la misma programación tanto en el Parque de la Zona Sur, en el Bicentenario y en la Ucina del Arte. La Ucina del Arte también va a contar con una pantalla LED gigante que no solo va a proyectar películas para los chicos, para que sea un entretenimiento de la familia. ¿La Ucina del Arte está al frente del Colegio Nacional? La Ucina del Arte está exactamente al frente del Colegio Nacional. Es una obra que debe tener 65 o 70% de avance. Es un teatro de 300 plazas, de doble altura, un poco más chico que el teatro del Huerto, un poquito más chico, pero va a tener también un lugar de exposiciones, tiene un anfiteatro natural chiquito. Salta es cultural, no hay nada que hacer, qué bueno eso, ¿no? Es muy bueno. Hubo un momento que Salta decía, bueno, tenemos buenos teatros, hemos crecido en teatros, desde la Casa de la Cultura, el Huerto, el teatro, ¿cómo se llama? Provincial, si yo lo llamaría el Teatro Victoria y se acabarían las dudas. Pero Salta sigue generando la necesidad de más teatro y está buenísimo. Sí, sí, además nosotros queremos eximir de impuesto a todas las producciones, digamos, que vengan de afuera, que se generen, para que sea un incentivo. Nosotros necesitamos generar esto, digamos, que Salta tenga vida, que los turistas vengan y tengan entretenimiento. Porque vos sabés que en la época del gobernador Romero nosotros sacamos una ley de promoción y así se generaron los hoteles. Bueno, acá estamos en un hotel que se generó con la ley de promoción, como el Sheraton, como otras cadenas grandes que han venido. Generamos muchas plazas, pero lo que tenemos que generar en la etapa que viene son los atractivos. Salta necesita atractivos para los turistas, no solo para la gente mayor, sino también para los adolescentes. Perdón, Fernando, un tema, es para hablar a lo largo de esto, pero por un minutito le decimos a esto. El teatro salteño es muy bueno. Si alguien piensa que no hay teatro en Salta, te ha equivocado. Hay muy buen teatro. Sí, sí, hay buenas obras. El problema del teatro salteño es que trabajan un mes o dos meses para preparar una obra y tienen público para ponerlo dos o tres veces. Claro. Porque después se acabó el público, ¿no? Sí, es una cuestión de flujo. Porque tenemos un mercado chico. En cambio viene una obra de Buenos Aires que está dos años en Buenos Aires y está facturando dos años. Con 15 millones de habitantes más todos los que visitan Buenos Aires y vienen acá y cobran, qué sé yo, ponerle 1.500 pesos la entrada y se llena. Y acá, con 100 pesos o 150 pesos que cobra el teatro salteño, no va la gente porque, bueno, no conoce. Entonces digo, hay que buscar la forma de darle un empuje al teatro salteño. Son excelentes. Sí, sí, hay buenas obras. Te dejo la inquietud porque realmente no solo hay buenas obras por los directores, sino que hay muy buenas actrices y actores. Sí, sí. Creo que hay una fuente también, ¿no? Es una posibilidad interesante también que esas obras se sostengan con los teatros que se están haciendo en el interior. Vos sabés que en Tartagal, al frente de la plaza, se está haciendo un teatro muy bueno. Debe tener 30% de avance, pero calculo que para fin de año ese teatro va a estar. Y aquí viene esto, digamos, que si vos contás con lo que hay en Rosario de la Frontera o lo que hay en Tartagal o lo que puede haber en Orán, eso puede recobrar vida porque esas obras pueden estar en la ciudad y también pueden estar en el interior. O sea, es que Rosario de la Frontera en particular es un municipio que tiene una pujanza muy interesante. De hecho, la gente de Buenos Aires viene al interior buscando negocios, buscando facturar. Bueno, hablame un poquito, nosotros tenemos una población interesante de jubilados, ¿no? Los jubilados, no te voy a explicar qué maltratados están en nuestro país desde siempre, ¿no? Sí. ¿Qué tenés en la cabeza vos con respecto a nuestros jubilados? Por un lado, sostener, digamos, lo que se viene haciendo, que tiene que ver, digamos, con el boleto, que obviamente incluye, es muy inclusivo, digamos, el transporte. Entonces, también el sistema de salud, el IPS tiene una muy buena cobertura y sostener eso porque obviamente es una gran necesidad. Eso es verdad, ¿no? Sí, sí. Si un jubilado tiene que hacer una comparación con la atención del PAMI versus IPS, digamos, ni hablemos, ¿no? Sí. Hay una diferencia en calidad respecto a favor del IPS, ¿no? El IPS funciona muy bien, la gente que tiene, digamos, acceso a esa obra social debe valorarla porque aún, digamos, si quiere compararla con las obras sociales más caras que hay en el país, el sistema está prácticamente equivalente y prestan los mismos servicios, hay un sistema incluso de derivaciones en caso, digamos, de no poder atenderse acá. Funciona muy bien la obra social, además... Y pueden ir a los mejores sanatorios, a los mejores médicos, eso no es poca cosa. Sí, incluso no solo a nivel local, sino muchas veces se han trasladado pacientes por tratamientos especiales a otros países. Hay una muy buena atención, una buena cobertura y un sistema solidario, digamos, que funciona muy bien. Yo creo que además, digamos, nosotros tenemos que procurar la integración, digamos. Cuando hablamos de integración es todo, digamos, y en especial los jubilados. Creo que esto que mencionamos, la posibilidad de acceso, debe ser en todos los ámbitos. Nosotros tenemos que lograr que Salta tenga la posibilidad, digamos, de tener eventos culturales a lo largo y a lo ancho de la provincia y tenemos que tener una atención especial en el caso de los jubilados. Decime, y hablando de jubilados, hay mucha gente que viaja, si alguno jubila, no sé si todos, porque no todos pueden, están muy golpeados los jubilados, pero si uno necesita ir a un lugar donde hay aguas termales, ¿no? La gente que puede se va a Santiago del Etero, a las termas, ¿no? De Santiago del Etero. Y nosotros tenemos en Rosario de la Frontera unas termas espectaculares. Hay un hotel provincial. Que está barro, está volviendo. Y aparte, eventualmente, la inversión privada que tiene que ir también a completar, porque el Estado no lo puede hacer todo. Segur. ¿Y qué tenés pensado en eso? Bueno, en eso, Rosario de la Frontera es uno de los lugares que tiene una gran pujanza, tiene un gran intendente. Hablábamos de Orán y de Rosario de la Frontera. Hay un fuerte desarrollo en particular de Rosario de la Frontera como centro, digamos, de atracción de turistas. En eso, el intendente Solís tiene la visión de que mucha gente que transita entre Tucumán y Salta debe quedarse en Rosario de la Frontera. Ha generado un parque acuático. Yo fui a la inauguración, había 5.000 personas. La visión que él tiene, digamos, del Hotel Terma, era la vieja visión del hotel que tenía un esplendor extraordinario, que tenía incluso lugares, salas de juego y demás. ¿Tenía casino? Tenía casino. Él quiere tomar, digamos, una sala de juego que está deshabitada hace mucho, una sala, digamos, de baños que está deshabitada hace mucho tiempo, que está muy deteriorada, recuperarla y ubicar en ese espacio, que es un espacio que está al costado del hotel, no en lo que es el edificio del hotel, y que pueda ser recuperado como un espacio para el entretenimiento. Y además, el hotel está teniendo un plan de obra muy interesante, la cocina es nueva, con salones nuevos, hay una sala de esparcimiento muy linda. La verdad que el hotel en dos o tres meses va a tener, en esta zona, digamos, que es de frente hacia la izquierda del hotel, mirando de frente al hotel, una fuerte recuperación. ¿Y las habitaciones? Las habitaciones están muy buenas, nosotros estuvimos hace un mes y medio atrás, prácticamente se han recuperado todas. Es interesante para que la gente las vea, porque tienen baños nuevos, antes había un fuerte deterioro, hoy están en óptimas condiciones, prácticamente todas las habitaciones quedaban ocho o nueve por refaccionar, así que está muy lindo el hotel. Y ahí vos me preguntabas el caso de los jubilados. Yo creo que tenemos que volver a esa idea que teníamos de que los jubilados tengan un acceso mucho más accesible, preferencial, valga la redundancia, en muchas cuestiones, en el Hotel Terma, en los eventos que tenemos que hacer, en los teatros. Nosotros tenemos que tener la posibilidad de hacer algo como hizo San Luis, que trajo la cultura, el teatro de afuera y que le dio vida, y además revolver hizo lo nuestro. Vos decías, acá hay muy buenas obras de teatro. Bueno, tenemos que tener los espacios necesarios para que esas obras estén no solo en Salta Capital, sino en el interior. Y creo que este teatro, digamos, la usina del arte, va a ser el espacio justo, porque vos sabés que tiene la cantidad justa, es un lugar que no es ni grande en el chico. Bueno, sí, me van a sacar del aire. ¿Me queda pendiente el turismo de aventura para darle fuerza al norte? Lo vemos en otro programa, quizás. Eso es buenísimo porque ese es Orán. Vos sabés que Orán tiene una gran posibilidad del turismo en aventura. Hay un trabajo muy interesante que está haciendo Marcelo Laragros con Baltasar y Nano Escudero. Hoy lo estuve viendo y realmente es muy interesante lo que van a desarrollar. En otro programa lo vamos a charlar, Fernando, porque se me acabó el tiempo. Bueno, tengo que agradecerte tu visita. No, la agradecido soy yo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, brindo porque tenga éxito en tu metí. Bueno, muchas gracias. Gracias por su atención. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo, siempre a partir de las 22. Hasta entonces.